Muy buenas noches, este es un flash informativo. Les puedo adelantar que Jaime Rodríguez el Bronco ha logrado su candidatura presidencial. El asunto se dirimió en el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por cuatro votos contra tres. Debo apuntar que la presidenta del Tribunal, Yanino Tálora, votó en contra, pero fue insuficiente. Cuatro magistrados votaron a favor de la candidatura del Bronco y tres en contra. Así pues, habrá un quinto candidato en la boleta electoral del 1 de julio, Jaime Rodríguez el Bronco. Seguiré informando.